Hoy, en Encerrados, visitaremos a un preso español que nos va a mostrar las condiciones de vida que tiene que soportar en prisión. Luis Bárcenas. ¿Cómo te encuentras, Luis? Mal, mal. Estar entre rejas es durísimo. Sobre todo para mí, que no he hecho nada. Ya, ¿te importaría enseñarnos tu celda para ver cómo vives? Como ves, una celda normal y corriente. Mucho de menos mi casa. ¿Y en qué se notan los rigores de la cárcel? Pues, por ejemplo, en la comida. Comemos como animales. Voy a ponerme como un cerdo, como sigan poniéndonos tanta comida. ¿Y qué tal se lleva con los otros presos? No paran de acosarme. Están todo el día pidiéndome un cargo político o que les enchufen un consejo de administración. Los más pesados son los constructores. Veo que escriben muchas cartas. ¿Por qué esto está lleno de sobres? Eh, sí. Principalmente a la familia. A la familia de la calle Génova. Y tiene un ordenador portátil. Sí, en unas condiciones vergonzosas. El wifi es lentísimo, va solo a 3 megas y tardo al menos dos minutos en conectarme a mis cuentas en Suiza. ¿Qué tal, Luis? Sé fuerte. Uy, esto... Yo no sé quién es usted. Me he equivocado. En realidad, lo que quería era dar una rueda de prensa a través de un plasma. ¿Esto? Eh... Tengo que dejarle, que ya es tarde. Tengo que irme al sobre. Ya, los horarios de prisión, ¿no? No, no, que va. Que mañana he quedado temprano para ir a jugar al golf. Es que si no vas pronto, los banqueros te quitan el campo. Unos jetas. ¡Gracias! 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 Gracias.